No quiero sentir temor, no destruyeron de cualquier sol No quiero sentir temor, no destruyeron de cualquier sol No quiero sentir temor, no destruyeron de cualquier sol ¡Gracias! 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 El reino vegetal ha sido elegido para salvar el planeta, por lo que requiere de tres poderes. El primero ya les ha sido otorgado gratuitamente y por eso pueden comunicarse. El segundo es el poder del desplazamiento y para obtenerlo tendrán que resolver antes este enigma. Puedo ofrecerles generaciones de rosas, un estirpe de esquivales jardines que reposan bajo centenas de pétalos. Lo que no es, tengo en la palma de mi mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!